Y a ver... ¡Hola! Hola, vamos a ver cómo Ángel prende los misiles ¿Ah? ¡Ya, apúrate, apúrate! ¡Bravo! ¡Bravo, Anohita! ¡No toques! Oye, mira, ¿y si sale uno más? ¡Vamos, vamos! Mira, en la mano Mira, el no sigue mirando arriba En la mano, sí Sebas, ¿cómo hacemos? Nada, no sé Hola Hola, ¿no? Hola Tío ¿Qué? ¿Quién va a reventar con Carlos? Uno, para que lo vea el noita Pero en los misiles... ¡Ey, tía! ¡Hola! ¿Qué es loco? ¿Ah? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Son cábalas Dice que tienes que comer de todo Agarra, voy a saludar Pásale a mi tía, pues Tía, cárganle un ratito al NOA ¿Y mi mamá? Ah, la abuela Alias la murra ¿Esto prende? No, no prendas eso, papito No, como pinta para prender con esto No, eso no Tiene que ser pabilo Cargas No la ha visto todo el día, pues ¿Qué? ¡Ey! ¡Su mamá, pues! Un poquito, sí ¿Y alastar? ¡Claro! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Ey! ¡No estamos mal! ¡Ey! ¡No estamos mal! ¡Ey! ¡No estamos mal con Carmen! ¿Ah? ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola, Carmen! ¡Carmen! ¡Ah! ¡Hola! ¿Dónde estaremos el próximo año todos? ¡Toma! ¡Ay! ¡Ey! ¡Con Carlos estará en Canadá! Tía, espero que hagas comercio, ¿ah? ¿Cómo? A mi tía Betty le digo ¿Qué hagas comercio? Tienes que tomar fotos ¡Ay! ¿Qué está fumando mi papá? ¡Ah! ¡Anda, mentirosa! O sea, ya mira, está diciendo que cuete Acá está el faraón ¿Ah? ¿El puro? Ya, yo te mando puros ya, papito Acuérdate ya ¡Para tu cumpleaños! ¡Para tu cumpleaños! ¡Oye! ¿No te gusta un metro? ¡Pierda! ¡Eso no dice la cábala!